En dos tazas de leche vamos a colocar dos cucharas de levadura en polvo, también dos cucharas de harina y para alimentar la levadura dos cucharas de azúcar, mezclamos muy bien hasta disolver todos estos ingredientes, a esta preparación le vamos a llamar masa madre, ahora para hacer la masa, una libra de harina, colocamos seis cucharas de mantequilla, vamos a mezclar e incorporar la mantequilla con la harina, la amasamos bien, lo mezclamos bien hasta destruir todo, colocamos los cinco huevos y seguimos amasando. Y ahorita le vamos a colocar las cinco cucharas de azúcar chicos, porque vamos a hacer pan dulce, una vez que se haya mezclado todo vamos a colocar nuestra masa madre ya leudada chicos y vamos a seguir amasando e incorporando todos estos ingredientes, amasando hasta generar más o menos una masa homogénea. Y colocamos ahorita los 75 ml de leche, aquí es muy importante chicos, vamos a seguir poniendo leche hasta cuando la masa esté blandita, ok, seguimos amasando, vamos a seguir amasando hasta que la masa ya no se nos pegue en nuestros dedos. Retiramos del bowl y vamos ahora a una superficie limpia, le colocamos harina y le vamos a amasar ahora. Amasamos chicos, amasamos aproximadamente unos 15 a 20 minutos y seguimos amasando hasta activar el gluten chicos, ok. Colocamos harina, muy importante para que no se nos pegue ni en las manos ni en la mesa, ok. Una vez terminada de amasar chicos, le dejamos reposar y le dejamos leudar unos... Pasados los 45 minutos, la masa se duplicó, vamos a desgasificar, a quitar todo el gas que produce la levadura y seguimos con el segundo amasado. En una porción de la masa vamos a dar forma de nuestra guagua de pan que es muy característico por este día, ok. Le damos la forma con un cuchillo, formamos los piecitos y nuestras manos chicos. Colocamos en un molde y le vamos a pintar con yema de huevo chicos, ok. Vamos a hornear a 175 grados centígrados. Y ya chicos, y así lo decoramos y esto es el resultado final.